Hola, les quiero dar la bienvenida a Meeting Place México, en Cuernavaca, Morelos, del 17 al 19 de julio próximo. Esta oportunidad, como en otras ocasiones, vamos a tener desde luego las citas preestablecidas entre proveedores y meeting planners. Muchos de estos, por cierto, nuevos en nuestra industria, que trae negocio en su portafolio para eventos, grupos, para el próximo futuro. Además de esto, desde luego tendremos un componente sumamente diferente de capacitación, con tres vertientes básicas que nos son indispensables en nuestra industria, que es creatividad, ingenio e imaginación. Vamos a abordar estos de manera que podamos desarrollarlos, que podamos comprenderlos, porque los usamos, los necesitamos, los requerimos muchísimo en nuestra industria. Los espero este 17 al 19 de julio en Cuernavaca, Morelos. ¡Gracias! ¡Gracias!